Fue un trabajo intenso, porque pienso yo que esta obra, esos cuatro meses debieran haberse interpretado como en seis, pero fue un trabajo muy intenso, muy fructífero, porque afortunadamente había mucha tela de cortón de cortar, hay historia, hay biografías, son momentos especiales en la historia de la humanidad, cruciales, definitivos, y es muy interesante en el sentido, como ya alguna vez habíamos comentado, si está la parte de la historia, que es fascinante de suyo, y que es un momento como oculto, que no está tan publicitado en la historia, la toma de decisión de Gran Bretaña, para entrar en la guerra abiertamente, porque ya llevaba los dos meses, de haberla declarado sin haber realmente participado, más que apoyando a Francia, pero como habíamos comentado, para mí lo importante de la obra es, cuándo hay que pelear, cuándo hay que decir, lo dice Churchill muy bonito, los pueblos que terminan peleando, terminan siendo más dignos, y si triunfan, triunfan en grande, y es preferible morir peleando, que aceptar una paz que nos terminaría siendo títeres, a mí me toca ser un personaje muy interesante en el sentido de que yo soy la contraparte, quiero una política de apaciguamiento, de negociación, para ganar tiempo, para poder armarnos, y desde ese punto de vista, se ve la grandeza, la poca mezquindad de estos políticos ingleses, por lo menos de aquella época, nada que ver con los del Brexit, actualmente, donde por encima de todo y de las diferencias estaba el bien común de la gente que participaba o vivía o era ciudadano del imperio, más allá de cualquier interés mezquino o personal, y bueno, la prueba está en que Lord Halifax, aún siendo derrotado, a la hora en que Winston Churchill tiene que dar el discurso a la nación, está ahí diciendo, estoy con el gabinete y estamos todos unidos. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se logra cohesionar a un mundo? Y creo que es como un ejemplo de políticos, de figuras públicas, y creo que esa obra, esta obra tiene todo esto. Obviamente le toca fibras personales, valores éticos, morales, personales completamente, el texto. Sí, definitivamente, porque ¿cuántas veces no estamos ante una situación donde uno cree que está en lo correcto? ¿Cuántas veces nos vamos a padecir de todos? Y la verdad es que después los hechos nos demuestran que estábamos equivocados. Actualmente hablando, son monstruos de la actuación, señor. Es un duelo de actuaciones. ¿Hubo en algún momento algún pleito de egos? ¿Hubo en algún momento algo incómodo? ¿O fue un apoyo completo entre todos, incluyendo la dirección, que es impresionante, el trazo está impecable? Cuéntenos un poquito sobre ese proceso. Definitivamente no, no hubo nada de eso. Todos estábamos convencidos de que el objetivo final era armar un barco, una historia, un universo, y para nada. Creo que esto es increíble la manera en que se logró armar el equipo de actores. Decía el maestro Burrola hace mucho tiempo que la química del teatro. Todos ponen, ¿no? Pone el productor, el iluminador, el músico, los actores, el director, la música. Y a veces, cuando todos esos ingredientes están, explota la bomba. A veces no. A pesar de eso. Y en este caso espero que explote, pero de que todos esos ingredientes estuvieron en esta puesta, segurísimo. Acaba de mencionar al maestrazo Juan José Burrola. Burrola, sí. Burrola. Ustedes son la última camada de actores que queda en México, de un teatro clásico, de un teatro bien hecho. Y ahorita vemos una obra con medios audiovisuales, con un multimedio. ¿Qué opinión tiene usted de esta, e incluso llamarle intromisión, o de este espacio que ya cobra de importancia y de relevancia, la cuestión video, la cuestión audiovisual dentro del teatro? ¿Es invasión, es apoyo, es bondades del teatro, es parte de la química que usted acaba de mencionar? Sí, y aparte yo creo que la intromisión de otros medios en una obra de teatro debe ser específica y muy bien cuidada. Es decir, si la obra va a terminar siendo víctima de esos medios, no sirve. Pero si la obra apuntala lo que se quiere decir, son herramientas validísimas que deben de jugar en pro de esto. Sí, afortunadamente, yo soy de una tradición del CUT donde tuve grandes maestros, al maestro Mendoza, a Ludwig Margules, a Luis de Tavir, a Pepe Caballero. Y antes tomé cursos, talleres con el maestro Juan José Gurrola. Y la verdad, como tú bien dices, fue una época gloriosa del teatro mexicano, por el atrevimiento, por el cuestionamiento a la actualidad, aunque fueran obras clásicas. Y en ese sentido, Lorena Massa misma, nuestra directora y el mismo Alberto Lómez, directores ambos de esta obra, son frutos de estos maestros y por eso creo yo y espero que se logre la química del teatro. Por último, hay solo un elemento joven dentro de la obra. Ya no hay teatro joven, ya no hay teatro de calidad y de este nivel, actualmente, en producción, en logística, en difusión, hecho ahorita por jóvenes, o sí se está haciendo. No sabría decirte, yo creo que hay gente que está haciendo grandes esfuerzos. Yo creo que hay directores jóvenes muy talentosos. Desgraciadamente el factor económico sí afecta. Antes había un apoyo decidido del Estado al teatro, cada vez con esas políticas neoliberales, piensan que la cultura no sirve, cada vez nos invaden más otros valores. Digo, el país no está así, de gratis. Una de las fases grandes de Winston Churchill es, oiga, están reduciendo el dinero para la cultura. Y él dice, ¿cómo? Y entonces, ¿para qué estamos peleando? Esa frase es importantísima. Si vamos a destruir nuestra cultura, en aras de no sé qué, de nada sirve. Nuestra cultura nos da identidad. Mientras sigamos permitiendo que otras naciones más poderosas, de las Estados Unidos, se nos siga llenando las salas de cine, productos en la televisión y en todas partes, pues difícilmente vamos a lograr nuevamente esta identidad que urge en este país. Es una parte de educación y de formación. Yo creo que están haciendo su honesto esfuerzo. He oído de jóvenes muy talentosos. Aquí mismo en la gruta hay una obra que se llama Mendoza, que me han recomendado ampliamente. Creo que hay directores con muchas ganas de hacer cosas y de decir, pero pues ahora sí que se enfrentan a que no hay apoyo del Estado y que tiene que haber un teatro amplio. Sí debe haber teatro comercial, pero también debe haber un teatro que proponga, que promueva el pensamiento, la cultura, la autocrítica en el público. Muchísimas gracias. Para todos los amigos de La Esqueletra, vénganse a dar una vuelta tres días en mayo. No nada más hay Netflix, no nada más hay cine gringo. Hay teatro bien hecho y hecho por mexicanos y de verdad de una calidad internacional. Señor José Carlos, mis respetos a su trabajo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que esto se quede en la memoria de muchos. A la que sí. Les agradezco y te agradezco. Buenas noches. Buenas noches.